¡Suscríbete al canal! Y yo creo que pocas veces uno ve tanta gente del ecosistema juntos y tan bonito verlos a todos tan engaged. Así que gracias por tenernos. Vamos a lo nuestro. Primera pregunta, pregunta al público. ¿Tengo clicker o no tengo clicker? Bien el clicker. ¿Quién ya probó ChatGPT? Que levante la mano. ¿Este? Perfecto. ¿Quién no lo probó? ¿Quién no ha probado ChatGPT? Perfecto. Entonces voy a tratar de adaptar un poco la presentación porque, de nuevo, esta no es una presentación técnica en ningún caso. La vamos a tratar de hacer simple, la vamos a tratar de enfocar más al negocio. Pero si tienen cualquier duda técnica, después yo voy a estar acá y nos vamos a detalle. Pero, cuando piensan en inteligencia artificial, ¿en qué piensan? ¿Quién se la juega? Machine Learning, dicen acá. Machine Learning. ¿En qué más piensan? Terminator. Terminator. De hecho, yo iba a partir esta presentación con una lámina Terminator. Pero lo encontraron un poquito fuerte, así que... Yo creo que hoy día estamos teniendo una discontinuidad. Y eso viene dado por tres cosas, principalmente. Uno, hoy día hay muchos más datos disponibles de lo que había en toda la historia. Hoy día, como sociedad, hemos generado teras y teras y teras de data que ya están disponibles. Lo segundo, hay modelos. Hay modelos súper bien definidos. Que estos modelos no son nuevos. Estos modelos son de la época de mis papás. Cuando uno empieza a mirar la bibliografía en términos de inteligencia artificial, ¿de qué año creen que es más o menos? A ver si tengo algún computín en la sala. A ver, de la época del swing antes. De la época de Turing. Como de los años 40. O sea, las primeras cosas que se empezaron a ver eran de los años 40. Entonces tenemos datos, tenemos modelos y tenemos la tercera cosa, capacidad de cómputo muy barata. ¿Alguien ha escuchado hablar de la ley de Moore? ¿Qué dice la ley de Moore acá a mis alumnos de la primera? No, no me está diciendo que estoy llegando tarde, pero no. Exactamente. Que básicamente la capacidad de cómputo crece exponencialmente al costo. O sea, que esto se va doblando cuando el costo más o menos se va manteniendo. Entonces, cuando tú tienes muchos datos, cuando tú tienes modelos muy sofisticados y cuando tú tienes una capacidad de cómputo muy potente, tienes la trifecta para la inteligencia artificial. Y por eso pasa ahora. Y yo creo que todos lo han estado escuchando. ¿Se acuerdan que el año pasado, que el 21, que el 22... ¿Cuál era la palabra que todos escuchábamos en todos lados? El metaverso. ¿Se acuerdan de que estaba todo el metaverso? Y parecía que uno se levantaba, abría el diario y escuchaba hablar del metaverso. Cuando uno compara lo que... En el peak de lo que se escuchaba del metaverso, dónde estaban las menciones, y uno lo compara con lo que están hablando ahora, la relación es 100 a 10. O sea, hoy día estamos viviendo el mundo de la inteligencia generativa o Gen AI. ¿Quién no ha escuchado esto de que, oye, esta columna la escribió ChatGPT? ¿Quién no ha escuchado, oye, ChatGPT le ganó un MBA de Wharton? No estoy haciendo ninguna crítica contra los MBAs de Wharton, si hay alguno ahí. Perdón. O que, nuevamente, uno está yendo ya a modos más profesionales con esto. ¿Quién no lo ha escuchado? Lo hemos escuchado todos. Y eso es por esta trifecta que llega al punto en que estamos en un modelo donde ya tenemos la suficiente información, donde tenemos la parte analítica y tenemos la capacidad de procesamiento que nos permite hacer esto. Y la verdad que se traduce en esto. Se traduce en, oye, hay una inversión de 10 billones de dólares de Microsoft en OpenAI. Hay startups que están levantando millones y millones de dólares en Comanthropic. Tenemos Bard. ¿Quién ha escuchado a Bard? ¿Quién ha escuchado hablar de Bard? Oye, esta es la mejor audiencia que he tenido en la vida. Estoy feliz. Bard es el chat GPT de Google. ¿Ustedes se acuerdan que en enero todos decían Google se quedó atrás, Google no va a alcanzar, se acabó Google. Bueno, Google se acabó a Bard. Y la semana pasada el Bard ya está a niveles de hacer cosas que GPT-4 no está haciendo. O sea, no puesta en contra Google. Es un mensaje. Pero tenemos esos anuncios. Y si ya nos vamos abajo a la derecha, no sé si leyeron este artículo, pero hay un experimento ahora en la Universidad de Texas que lo que hicieron fue pasar a un grupo de alumnos, les pusieron MRIs, les pusieron los cascos estos para medir los encefalogramas y les empezaron a pasar podcasts. Y después lo que hicieron fue agarrar esa información y pasarla por un modelo fundacional y el modelo fundacional reconoció alguna de las palabras. ¿Quiere decir que esto puede leer la mente? No. No, no lo estoy diciendo eso. Pero lo que les quiero decir es que la aplicabilidad de estas cosas va en lugares que ni siquiera lo hemos pensado. Y ese es uno de los temas que los quiero dejar hoy día. Oye, lo que estamos planteándonos hoy día a mayo del 2023 va a ser distinto en agosto. Entonces, quédense con los conceptos. No se queden con la matemática. Porque esa parte nos va a matar. ¿Qué es la otra cosa que les quería decir? Esto debe ser una de las láminas más difíciles que me ha tocado escribir en la vida porque la estaba escribiendo en el avión cuando venía para acá y aterrizaba y ya había noticias nueve cosas choras que quería poner. Entonces, en algún minuto tuve que cortarla y poner esto, que esto me parecía lo más interesante. Pero vamos un poco a los conceptos y de ahí volvemos a las aplicaciones. ¿Van a escuchar hablar de inteligencia artificial generativa o Gen AI? Perdonen lo ciútico de traer las láminas en inglés, pero no. Créanme que esto es lo que está pasando ahora. Esta presentación, la semana pasada estaba en Singapur y esta presentación es tal cual como la que estábamos haciendo allá. Ahora, ¿qué son las tres cosas que les quiero decir que tiene que tener un modelo Gen AI? Primero, tiene que recolectar datos y los tiene que tener en un modo multimodal. ¿Qué significa multimodal? Que puede ser texto, voz, imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Después, un modelo que se entrena, que yo le enseño al modelo cómo enseñarse. Y lo tercero, es un modelo que genera respuestas en base a un estímulo o un prompt. Entonces, acá los campeones que tenemos acá de ChatDVT, ellos le meten, le hacen un prompt, un estímulo, y el modelo responde en base al entrenamiento y a la data que tiene recolectada. Te pido un favor, Ángel, me vaya avisando cuando me quede... Bueno, para alargarme. Como ven, esto me gusta, así que me puedo alargar un poco. ¿Cómo arroja resultados al modelo? Los arroja en texto, en imagen, en video, en audio, y la última palabra, grábensela, en código. O sea, el modelo también es capaz de programar. Vamos a tener dos láminas que son un poquito más de detalle, y de ahí nos vamos a volver a las aplicaciones. Lo que les conté antes, esta es la manera gráfica de ponerlo. Entonces, tenemos todos los inputs, que es data, imagínense una de estas arañitas que agarra toda la data de internet y las sube, todas las imágenes, la tira a un modelo fundacional, que nuevamente es el nombre técnico para referirnos a estos modelos que se encargan de esto y que se autoenseñan. Y finalmente, es capaz de hacer tareas. Tareas, no respuestas. ¿Qué tipo de tareas puede hacer? Puede responder preguntas. Puede hacer análisis de sentimiento. Oye, esta persona, cuando llamó al call center, te paso este transcript de lo que hizo, ¿estaba contento o no estaba contento? Me acordaba acá, nuestros amigos del panel anterior, cuando estaban hablando, cuando llamaban al call center, efectivamente, muchas veces no están contentos, en el sentimiento saldría eso. Extraer información. Generar contenido. ¿Han visto las herramientas de generación de video o de generación de imágenes? Uno le dice, oye, hazme un gráfico de tal cosa o dibújame a una persona comiéndose una manzana y esa imagen no existe. Sino que toma imágenes que ya están en internet y me las genera nuevamente. Reconocimiento de objetos y seguimiento de instrucciones. Lo último de abajo, en la seguimiento de instrucciones, es donde está hoy día la frontera del conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Son, esto, llamémosle un agente que entrena otros agentes. Entonces es capaz de ir y yo le digo, oye, Bard, quiero que todos los días me generes una lista de compras con lo que se me acabó en el supermercado y que te metas a Corner Shop. Y que en Corner Shop lo pidas y que también le avise que cuando está llegando me desconecte la alarma. Ese tipo de cosas es donde está la frontera del conocimiento ahora. O sea, perdón, la frontera del conocimiento público. Porque esto, de nuevo, todos sabemos cómo es que lo que está público hoy en día no es necesariamente la frontera del conocimiento. Les voy a, dos cosas que les quiero mostrar acá. Uno, si se fijan los colores de arriba a la derecha, hay como un moradito y hay un gris. Entonces, ¿se ve atrás ese color o no? Perfecto. El moradito y el gris, ¿por qué los puse? Porque hay algunas cosas que son grises, que era lo tradicional de inteligencia artificial. Hacer análisis de sentimiento, extracción de información, reconocimiento de objetos. Todo eso es inteligencia artificial tradicional. Donde se diferencia la inteligencia artificial generativa en las otras cosas. Estas cosas que marqué en morado no las hace la inteligencia artificial tradicional fácilmente. Dos, ¿se fijan arriba que hay una cosa que se llama fine tuning? Una de las discusiones que uno tiene cuando está conversando con clientes de esto es, oye, yo voy a tener que pasar toda mi información a la nube, entre comillas, que hablaba Dino antes de que estábamos acá. Ahora, efectivamente, hay un modelo donde uno pasa toda su información y esa información pasa a ser del modelo fundacional. Pero hay otra manera de hacerlo en la cual yo ocupo la inteligencia del modelo fundacional para reconocer y hacer estas tareas, pero con data mía. Entonces, por ejemplo, yo soy un banco y tengo todos los manuales de respuesta del call center. Yo no quiero que los manuales de respuesta de mis asistentes vayan a internet. Entonces, yo genero una instancia y esa instancia es mía. Ahí están todos mis datos y el motor trabaja sobre eso. Entonces, eso también se puede hacer. Última slide complicada y de ahí va mucho. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay alguien que le gustan las probabilidades acá? ¿Quién es bueno para las probabilidades? Acá, en la primera fila. Yo lo que hago cuando soy un modelo fundacional, yo no entiendo lo que estoy hablando. Sino que lo que yo hago es asignar probabilidades al objeto que viene después del objeto que tengo. Por ejemplo, si yo estoy pensando en la frase es, yo vi un gato, I saw a cat, y yo voy al modelo, le pongo el I, el yo. El modelo lo que dice es, mira, la probabilidad de que la siguiente palabra sea yo vi es un 30%. La probabilidad que sea yo soy es un 20%, y empieza a ser una tabla. Y en base a eso, en la información que yo le voy poniendo, él va adivinando y va poniendo una distinta frase. Y acá no lo ven, por suerte no lo ven porque es probabilidad bayesiana, no es muy entretenido, pero lo que va haciendo es hacer probabilidad bayesiana respecto a, y la frase anterior fue, yo vi, muy probablemente lo que venga después es un, o una. Y después yo puse, yo vi un, muy probablemente lo que venga después es gato, con una probabilidad, dado que yo vi un vino antes. Esa es toda la matemática que tienen que saber, ¿ya? Créanme, eso es todo lo complicado que se pone esto, ahora vamos a cambiar un poco de cambio. Pero hay una cosa que es bien bonita de esto, y perdonen lo nerd, pero acá me meten, que no les estoy contando. Estos modelos no son solo probabilísticos. Porque si no, cada vez que yo le preguntara algo, me daría el resultado de mayor probabilidad. Entonces, si lo más probable fuera que cuando yo le pregunto qué vi yo, me respondiera, yo vi un gato, cada vez que yo le preguntara qué vi yo, siempre diría, un gato. Hay otro factor, que se llama la temperatura en este modelo. Y es un factor random, que lo que dice es, cada vez que yo veo una probabilidad, aparte de esto le voy a meter un dedo oscilante y te voy a tirar otra que no es la que tiene la mayor probabilidad. Y eso hace que es la magia de este sistema. Para los que quieran, vamos a tener una ayudantía después, pero para los que lo quieran conversar con más detalle, es súper interesante, porque de hecho, cuánto yo pongo ese factor, me va generando cosas mucho más ricas. El otro día estaba en una comida, y estábamos conversando de esto, yo converso de esto en las comidas, así que no me invitan. Estaba conversando con un señor y me decía, oye, yo me metí a ChatGPT y es una mugre. Y yo, pero casi me dio un ataque. ¿Pero por qué? Porque le pregunté y no me supo responder. ¿Y le preguntaste? No, le pregunté quién había pintado las meninas. Y me dijo que las había pintado Dalí. Y yo, ok. Pero me dice, no, pero si esta cuestión es para eso, es para que me den... No, ese es el peor caso de uso de la inteligencia artificial generativa, preguntarle cosas, borrenselo. Donde realmente la cosa está, y donde realmente se genera el valor, es en estas cuatro cosas. En la capacidad de crear contenido nuevo. Por ejemplo, si yo quiero crear un video, si yo quiero crear código, si yo quiero refinar algo. Imagínense un autocorrector con turbinas. Si yo quiero sintetizar, si yo quiero pasarle mucha, mucha información y que me la devuelva con los grandes ideas. O que yo quiero que alguien haga una mímica de una cosa que ya se hace. Esas cosas no son búsqueda. La máquina busca muy mal. Y busca muy mal por lo que les dije antes, por el factor de temperatura. Porque la máquina no sabe lo que es correcto. La máquina lo que hace es buscar un patrón de alta probabilidad y le mete un factor de temperatura. Entonces, ojo con eso. Cuando les digan, oye, esta cuestión sirve para buscar, no es para buscar, es para generar. ¿Y qué genera? Texto, audio, esto lo hemos conversado. Y la verdad es que esto genera muchos, muchos beneficios. Acá lo que estuvimos, esta es información pública. Sáquenle fotos, después va a estar arriba. Esto, en general, después queda arriba, ¿cierto? Después va a quedar arriba. Pero, si ustedes empiezan a mirar en distintas industrias, en auto, en medio, en pharma, en software, en seguro, instituciones financieras, ustedes lo pueden aplicar. Y lo pueden aplicar a partir de mañana. Hoy día en la tarde, si están con ganas después del Fintech Forum. A mí, caso particular, la que más me llama la atención es en software. Yo hace un tiempo estaba, de nuevo, si mi vida es muy triste, yo estaba muy aburrido. Entonces, después de un día digo, ya, voy a probar el GitHub Copilot. Que es la herramienta de inteligencia artificial generativa de GitHub. Y lo que hace es, yo bajo un terminal para programar. Lo escribo y yo le empiezo a escribir. Oye, quiero programar un juego de gato. Y se lo escribo tal cual. Y le digo, oye, quiero programar el juego del gato. La primera cuestión que vamos a hacer, vamos a dibujar el... ¿Cómo se llama? El tablero del gato. Y yo le creo, quiero dibujar el tablero del gato. Y empieza a generar el código. A mí, esa cuestión me paró los pelos. O sea, la sensación de ver que tú les estabas escribiendo y el terminal te estaba devolviendo código, es súper, súper, súper rara. Porque al final uno está acostumbrado a pasarle código y que el terminal te devuelva cosas. Eso, lo que está pasando en software hoy en día, está cambiando el negocio. Imagínense los emprendedores. Levantenme la mano de nuevo. Levantenme la mano de los emprendedores. Cuando están los emprendedores y los que están haciendo tecnología, ¿quién es lo primero que les preguntan los inversionistas? Si saben programar, ¿cierto? Si saben programar. Esto los va a ayudar un montón. Si a mí a los cuarenta y tantos me ayudó a volver a programar, créanme que esto los puede ayudar un montón también a ustedes. Ahora, es un desafío también y no son puras cosas buenas. Acá, imagínense que había un video, el cual no funcionó, pero les dejo, mírenlo después, es Jasper. Jasper es una startup que tiene una propuesta de valor súper interesante, que es que básicamente te ayuda en toda la parte creativa. Entonces, yo soy capaz de decirle a Jasper, oye, Jasper, hazme una campaña de, oye, quiero hacer donuts. Quiero hacer donuts y quiero que sean donuts saludables. No sé si existen, pero bueno. Pero bueno, entonces agarra y hace todo lo, primero hace toda la copia. Hace toda la escritura, todo el creativo, todo eso lo baja. Después, escribe los artículos, genera las imágenes, hace contenido de social media y prepara los correos de inbound y de outbound. Todo eso con el prompt de decirle, oye, Jasper, necesito hacer esto y me genera incluso las imágenes. ¿Son súper imágenes? ¿Son geniales? Probablemente no. ¿Son tan buenas como la haría una agencia de medios que estuvo trabajando seis meses en una campaña? Muy probablemente no. ¿Son lo suficientemente buenas para yo poder en un día tener en el mercado algo que me permita entender si tengo un buen negocio o no tengo un buen negocio? ¿O si es que tengo algo que puede prender o no puede prender? Sí. Entonces, si se fijan, hemos estado hablando de diferentes industrias. Hablamos del software, hablamos de los medios, los bancos o los servicios financieros. Tres cosas. Primero, esto les puede ayudar a cambiar cada interacción que tengan con sus clientes en una nueva oportunidad de negocio. ¿Cómo? Call center. Esa caja de cajón. Uno de los que hemos estado viendo con nuestros clientes es cómo yo puedo generarle a los asistentes del call center una manera mucho más eficiente de, cada vez que hay una interacción, tengan la historia, sepan lo que le tienen que ofrecer, sepan cómo se llama esto, cuál es el comportamiento, y no necesariamente tengan que ir y meterse y tener que empezar a mirar toda la historia. Automatización, generación de reportes, presupuesto, todo lo que tiene que ver con condensación de... Oye, para una eléctrica europea lo estamos haciendo ahora, y lo que estamos haciendo es todos los contratos los estamos levantando en uno de estos repositorios cerrados, y lo que hacemos es que son contratos súper complejos, que rápidamente tienen que... y los ejecutivos tienen que rápidamente entender cuáles son los principales temas y cuáles son las cosas que los van a estar, ¿cómo se llama esto?, preocupando en el futuro, por decirlo de una manera elegante. Entonces, con un modelo fundacional lo que hicimos fue subir todos los contratos, y ahora tenemos, después de haberlos enseñado, te dice, oye, mira, estas cláusulas son complejas, ojo con estas cosas, se te va a vencer esto en tal tiempo, entonces ahí tienen una utilización de automatización. Y finalmente, en cómo yo ocupo los workflows de inteligencia artificial para automatizar procesos ya más tediosos. Esto de acá ya lo han visto, esto de acá es mucho más común con RPA, con cosas que son más comunes. Donde está la plata, están estos dos de acá a la izquierda. American Express lo está haciendo, Vanguard lo está haciendo, Morgan Stanley lo está haciendo, Bloomberg lo está haciendo. Entonces esto ya no es algo que sea solo el terreno de las startups, no es terreno de lo académico, esto ya está pasando. Y las empresas, créanme que afuera, esto se está haciendo. La semana pasada yo estaba en Singapur, por eso tengo esta cara cansada, así que disculpas. Y tuvimos la reunión de socios de BSG. Y vino el primer ministro, el siguiente primer ministro de Singapur, vinieron un montón de CEOs, y tuvimos conversación con ellos, y habían dos cosas que todos hablaron. Y créanme que aquí es verdad esto que se lo digo, dos cosas que todos hablaron. Uno, la geopolítica. ¿Qué va a pasar entre China y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Rusia? Ese era el tema número uno. ¿Tema número dos? Este. ¿Cómo me hago cargo de esto? Eso fue lo lindo. Ahora, ¿qué es lo malo? Uno, alucinaciones. ¿Alguien escuchó hablar de las alucinaciones de estos modelos? Básicamente, se le ocurre algo y empieza a inventar. O como dicen más elegantemente, saca la guitarra y empiezan a tocar. ¿Se acuerdan de la matemática? Que yo les dije esto, que esto no es solamente lo probabilístico, sino que también tiene un factor de temperatura que inventa. Ese es el lado B de ese factor. Alguna gente dice que esto no es un error, no es un bug, pero es un feature, es una cosa positiva del modelo. Porque si no tuviera esto, en realidad no podría generar contenido como lo genera. Pero sí tienen que estar atentos. Esto les va a dar una buena respuesta, que lo va a hacer muy convincentemente, pero va a estar equivocado. Es como a mis hijos cuando los pillo haciendo algo. Eso. Entonces, lo segundo, ojo con esto. Y también Dino habló algo de esto en la conversación anterior. La nube es muy potente. Súper potente. Y entre paréntesis, yo prefiero mil veces que el que esté aplicando los parches de seguridad de mi infraestructura, sea Mambo, que sea Julián que está sentado en el subterráneo número 5 y que se quedó dormido hoy día en la mañana. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces, por diseñar mal estos modelos, lo que terminamos haciendo es pasar datos propietarios a la nube, pero con acceso público. Y esto ya ha pasado. Entonces, tengan mucho ojo con eso. Lo tercero, la información que está ahí es lo que nosotros como humanos pusimos que era la información. Entonces, sí, vamos a hacer algo poco políticamente correcto. O sea, acá, nosotros somos todos colocolinos. Y le preguntan, dibújame un equipo de fútbol. ¿Cómo se llama esto? Van a hacer todo el Colo-Colo. Van a hacer todo blanco y negro. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos colocolinos. O porque nosotros creemos que el Colo-Colo es mejor que el Agú. Y no es verdad, porque el Agú es mucho mejor que el Colo-Colo. Entonces, ojo con eso, porque esto siempre va a traer sesgo. Y la manera que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de entender dónde está el sesgo. Lo cuarto, que esto le encanta a los departamentos de tecnología de nuestros clientes. Cuando la gente de las empresas descubre que puede hacer estas cuestiones, aparecen como champiñones. Y todos los computadores de todos los ejecutivos terminan con un chat GPT. Y empiezan a hacer cosas, y empiezan a generar, y se empiezan a hacer todos estos problemas que están antes. Se empiezan a generar fugas de datos, se empiezan a generar problemas de seguridad. Entonces, ¿cómo controlan esto? Las empresas es bien importante. Quinto, temas de copyright. Nuevamente, ¿cómo nace esto? Esto nace juntando toda la información que está en la red. Esa información tiene y no tiene derechos de autor. Cuando construye esto... ¿Eso es para que me calles? Cinco minutos más. Tiene derechos de autor, eso hay que tener ojo. Esto también los va a someter a ataques mucho más sofisticados. Cuando yo soy capaz de chatear con uno de estos motores, muy probablemente no me dé cuenta que estoy chateando con un motor y que crea que estoy chateando con una persona, y esto lo haga mucho más difícil de parar. Y después están los temas de capability overhang y energy use, que de nuevo nos metemos con más detalles después, pero por lo menos el tiempo lo voy a pasar. Lo importante es que piensen en esto responsablemente. Y cuando estén aplicando esto en sus empresas, en sus startups, siempre piensen que esto tiene que estar dentro de un marco de inteligencia artificial responsable. Por honor al tiempo de seguir avanzando un poquito, la regulación... La regulación está avanzando, pero no está llegando en el minuto que uno hubiera creído que hubiera llegado. Hay un montón de esfuerzos, y esfuerzos súper potentes. Entonces, esto no está actualizado. O sea, esto nuevamente no llegue a actualizar. Hay todavía muchos esfuerzos de regulación que están pasando ahora, hoy día, esta semana. Entonces, estén atentos a este mensaje, pero sí los temas más importantes son la explicabilidad. O sea, que yo cuando le pido algo a un motor de estos modelos fundacionales, yo sea capaz de explicar por qué toma una decisión u otra. el ajuste que sea fair, que básicamente que el motor... Yo sea... Cuando le pregunto cuál es el mejor equipo, al menos la mitad de las veces me diga que es la U. Finalmente, que sea transparente, robusto, y que la gente sea accountable, que realmente haya una responsabilidad detrás de esto. Entonces, estén pendientes de la regulación, porque es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que le recomendamos a nuestros clientes a nosotros? Cinco cosas. O sea, primero, entiendan, oye, cómo esto los va a afectar a ustedes. Dense cuenta, oye, en qué funciones esto me va a afectar. Yo soy una empresa de software, soy una empresa de software. ¿Cómo me afecta esto a mis desarrolladores juniors? ¿Cómo cuantifico esto? Lo segundo es, ¿dónde esto me va a atacar mis ventajas competitivas? Si toda mi ventaja competitiva fue diseñar rápido fotos, o hacer cosas simples, o hacer diseños a mano alzada rápido, esto va a ser más rápido que tú. Y lo van a tener tus clientes, y lo van a tener más para todos. Si esa es mi ventaja competitiva, es hora de pensar que eso puede estar amenazado. Mirad qué es lo que están haciendo los competidores. Los competidores están moviendo muy rápido. Y hay mucho, mucho, mucho de esto que ya está pasando. O sea, esto no es algo de un paper, esto está pasando de idea. Entonces, estén muy atentos a lo que están haciendo sus competidores. ¿Cómo ajusto mi producto? Básicamente obvio. Las asociaciones que voy a tener que tener para esto. Acá van a tener que tener ciertas definiciones de modelos, van a tener que tener ciertas definiciones de tecnología. Hay cosas que hay que definir acá. Ahí es donde tienen que estar atentos. ¿Quién es mi mejor partner en esto? Y finalmente los riesgos. De eso lo conversamos bien rápido, pero de nuevo, estén atentos a cómo yo puedo armar una función de inteligencia artificial que sea responsable. Finalmente, esta es la gran pregunta que nos hacen todos. ¿Me debiera preocupar o no me debiera preocupar? Y nuevamente, como Dino dijo, la siguiente hoja era un terminator, pero no puse el terminator. Este es Jeffrey Hinton. Este señor, le llaman el padrino de la inteligencia artificial, se ganó el premio Turing. Bastante más difícil que ganar que una gaviota de viña al mar. Pero este es uno de los precursores de la inteligencia artificial. Y lo que básicamente Hinton dice es, y hay una entrevista del MIT Sloan Review, se las dejo después en el link, quizás creamos algo que no sabíamos lo que íbamos a crear. Y al final, cuando termina la entrevista, ¿dónde está mi amigo periodista? ¿Ya no está? ¿Se fue? Acá está, está escondido. Le dice, disfruta, porque capaz que no tengáis mucho tiempo. Entonces, esta persona no es una persona poco educada. Y fue uno de los que lo pensó. Esa es la visión que tiene. La otra visión es la de Karim Lakhani, profesor de HBS. Ese libro es súper interesante, léanlo, Competing in the Age of AI. Y lo que dice es que las máquinas no van a reemplazar a los humanos. A los humanos los van a reemplazar humanos con máquinas. Entonces, esto, esto nuevamente conversaba en el break con Ángel y le decía esto, mira, en algún minuto alguien hacía las sumas a mano y llegó alguien con un abaco y sacó el que hacía las sumas con el abaco. Y después llegó alguien con una calculadora y sacó el del abaco. Y después llegó alguien con un computador y sacó el de la calculadora. Esto hay que pensarlo como un exoesqueleto de los que somos nerds como yo. Algo que nos va a potenciar. Algo que realmente nos va a permitir hacer nuevas cosas. Probablemente destruya algunas cosas, pero va a crear otras nuevas. Es un tremendo motor de emprendimiento, un tremendo motor de innovación, pero está en lo rápido que nosotros nos subamos y en lo rápido que entendamos el potencial de lo que tiene esto. Yo creo que el mensaje acá es súper positivo. By the way, esta es una imagen que no existe. Esta la hizo, ¿cómo se llama? Esta es léxica. Y de nuevo, lo que le puse fue básicamente programador con un exoesqueleto y la diseñó. El mensaje es positivo. Yo creo que hay un montón de cosas, choras que se pueden hacer, pero lo que hay que pensar es, uno, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Cómo me meto rápido al carro? Yo ya no necesito ser un programador para programar. Dos, oye, ¿dónde están las cosas que me van a cambiar en la industria? Mi industria, la industria del otro, ¿qué están haciendo mis competidores? Tres, ¿cuáles son los riesgos que estoy jugando? Ojo con los riesgos. Esto, tienen que controlar muy bien para que sus empleados, sus colaboradores no estén pasando información que no deberían estar pasando porque la están tirando a la nube. Y lo último, véanlo bien desde un punto de vista responsable. con esas cosas yo creo que esto es una tremenda oportunidad y mil gracias nuevamente a Ángel y al equipo por estar acá. Tremendos paneles, tremendos panelistas acá y a su disposición para lo que necesiten. Gracias.